Doctora Verónica, yo quiero este diseño de sonrisa porfis, igualitico al de esta artista, por favor, sí, por favor. Pero yo no entiendo por qué quieren la sonrisa de otra persona, si no es su misma cara, no es su misma facciones, no va a quedar bien. Pero qué es esto, no entiendo, esto no era lo que yo quería. Pero eso era lo que tú querías y recuerda que te dije que el diseño de sonrisa es muy personalizado y que depende de cada paciente. No puedo copiar la sonrisa de otro paciente o de un artista para ti, porque tengo que planificar dependiendo de tu cara, de tus labios, de la forma de tus encías y todo eso para que el diseño quede completamente adaptado a tu sonrisa y sea tan lindo y natural. Comía